Insólito, en pleno concierto Paul McCartney confunde la bandera de Texas con la de Chile. Paul McCartney desplegó una bandera chilena confundiéndola con la de Texas, lo que despertó una serie de comentarios en las redes sociales. Cuando finalizaba un concierto en Estados Unidos, el músico Paul McCartney desplegó una bandera chilena, lo que despertó una serie de comentarios en las redes sociales. El hecho ocurrió en un recital en Austin, capital del estado de Texas, en marco del festival ACLI. El problema fue que el ex Beatles, o el asistente que lo ayudaba en el momento, confundió la bandera nacional con la bandera de Texas, estandarte que el guitarrista quería desplegar. Recordemos que la bandera del estado de Texas es muy similar a la nacional, salvo a que en la norteamericana la zona azul no es cuadrada sino que es un rectángulo con la estrella en el centro. Seguir leyendo.